Conocemos todos los secretos de belleza de María José Colucci en Corazón Rebelde. ¡Ay, Victoria! ¡Ay! Ya, perdón, perdón, perdón. Pero Luciana Echeverría nos tendrá algo que enseñar. Aprendí mucho de ella, pero no lo uso mucho yo. Pero la verdad no soy mucho de belleza yo en lo personal. ¿Qué es lo que hoy día le vamos a hacer a Luciana? En el spa, antiestrés, pero a la vez todo un complemento facial y parte corporal. ¡Ay, qué rica! ¡Muy hermosa! Luti, ¿algún secreto de belleza que tengas? No. ¿Y pelo? ¿Tampoco algo así que te lo tiñas todos los meses? No, me lo tiñeron para el personaje, así que ahora está un poco desgastado. No me ayudan a mostrar las manos porque ahora no las tengo bien, pero lo voy a decir. Ya. El mejor secreto, yo creo que es sentirse bien para lucir bien. Aquí tiene una piel mixta. Generalmente las mixtas salen impurezas alrededor de la nariz, mentón y parte de las frentes. Y acá la dejamos alrededor de 15 o 20 minutos. Y acá la dejamos alrededor de 15 o 20 minutos. ¿Tienes que tomar sol? No tomo nada de sol. ¿Ni siquiera en verano? Muy poco, soy como anti-sol. Aparte que yo tengo la piel muy blanca, entonces no es muy bueno tomar sol. ¿Y gustan los aromas? Sí. Son ricos, ¿verdad? Muy ricos. ¿Ya tienes que estar dormida? Un poco. Estuve a punto de que no lo hubiera hecho, no sabía dónde está. Pero esto no se ha acabado. Y guau, unos tres me muero y... Sé que no eres muy asiva a esto. Casi, no soy muy... Casi nunca vengo, ¿verdad? Las veces que he ido, he sido por la teleserie, por el personaje, o sea, siempre... ¿Qué hayas aprendido de ella en cuanto a belleza o en cuanto a ropa, estilo? Aprendí mucho de ella, pero no lo uso mucho yo. ¿Tu estilo es un poquito más rockero? ¿Sí? ¿Cómo lo puedes definir? Pero yo te voy a enseñar. Yo te enseño, mira. Vamos a hacer un masaje de brillo. Este es un ampolle que da mucho brillo. ¿Qué cote con lucha? ¿Qué cote con lucha? ¿Cómo te sientes ahora? O sea, viva total. Viva total. Lo más. Lo más, o sea, un tres me muero, ¿cachai? Lo más, lo más. Tal vez me considero. Ahí esiin, le viva total. Trempe en principio. Lo más, o sea, un tifu. Trempe en principio. ¿Qué Ёke?